Hola mis queridos amigos y bienvenidos y bueno pues tenemos esta nueva colección que se llama clásicos de literatura de RBA que podemos ver en esta entrega que vale 70 pesos Mickey y los caballeros de la mesa redonda esta colección comprende de varios clásicos de la literatura adaptados al mundo de Disney con personajes como Rico Macpato, Donald, Mickey y pues son 45 entregas a partir de la segunda entrega va a tener un costo de 200 pesos y tenemos aquí lo que es la segunda entrega de Donald y los tres mosqueteros estos son algunos de los títulos Mickey y Drácula Rico Macpato y los miserables Donald y la divina comedia Donald el fantasma de Canterville entre otros como puedes apreciar son novelas gráficas son cómics adaptados a clásicos universales como podemos apreciar son obras que se imprimieron en 1988 en la revista de Topolino y me parece muy interesante porque si tú tenías de niño como yo yo coleccionaba estos estos cómics pues vas a recordar aquellos tiempos en los cuales pues compramos en los puestos de revista este tipo de tiras cómicas me parece pues muy acertado por parte de RBA lanzar esta colección ya sea para ti o para los niños para que recuerden pues más sobre lo que es la historia además de eso incluye información histórica sobre en este caso el título en cuestión en este caso es del rey Arturo además de hablar sobre los ilustradores en este caso hablan sobre Guillampiero Ubecio que fue pues uno de los artistas de estas obras y me parece muy interesante que hablen sobre los autores de los 80 y los 90 tal vez una de las cosas que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar es de que vienen pasta suave porque la mayoría de estos libros pues los conocemos como con pasta dura pero este viene en pasta suave y pues dime dime si te gustaría pues coleccionar esta esta colección dímelo aquí en la caja de comentarios y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver